Bien fuerte con esto que suena y que dice... ¡Con las palmas arriba! ¡Arriba! 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 ¡Lo canta el mundo! ¡Lo canta el país! ¡Esto que dice...! ¡Esa tiene todo! ¡Por eso viene! ¡De ti botaste! ¡Ahora que viene! ¡Que no se parece! ¡No te falta! ¡No te falta! ¡No te falta! ¡Bien fuerte! ¡Como dice Tos! ¡Pues te quema la obvia! ¡Y en el fondo como cantamos también! ¡Y se rica por el vuelo! ¡Lo que ahora te hace falta! ¡Ahora te falta amor! ¡Gracias... Amor es bueno! ¡Que grita! ¡Te Då Cano Amor! ¡Te toma el mío, no es un ceas, no! ¡Me hiciste mal! ¡Hola! ¡Por otro malo lo cambiaste! ¡Por otro amor! ¡Y ahora te falto yo! ¡No te falta! Y la palma es arriba, 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 arriba Para todo el país, para todo el país Salida vivo y dice Esa que me dio, por eso no eres Tan traicionado, por tanto quieres No se caiga con el fuego Hoy se quema la bolsa Y se tira por el suelo Lo que ahora te hace falta Ahora te falta amor Amor es bueno el que te hace tan amor Dejar al mío, me ensuciaste, me hiciste mal Por lo mal no cambiaste, por otro amor Y ahora te falta un sol Aplausos para ustedes Muchas gracias A todos, nos tenemos que ir Nos vamos Están diciendo que están cansados Que nos tenemos que ir